¡Qué dulzura, pedacito de mi valle que yo quiero, pedacito de sí, la alegría de mi corazón, pedacito de sí! La provincia de Jauja se baña en Talco y en las aguas de Río Yacus. Así se viven las fiestas de carnavales que empieza desde el sábado 22 de febrero hasta el 22 de marzo. Aquí es cercado, nosotros tenemos unas costumbres en cada barrio de bailar este carnaval jaujino que se inicia con las traídas, en el cual el padrino es quien da un suculento desayuno en el que consiste en un plato de patasca y también el pan jaujino o el bollo se podría decir con el café, en el cual todos los varones que asisten a la casa del padrino van a la traída, bueno normalmente se ha patentado ya ir a los distritos de Molinos, Huertas, a traer el monte, mientras en la casa de la madrina se reúnen todas las mujeres en el cual también degustan de un desayuno y ellas van bailando con la orquesta hasta el río Yacus. En este encuentro los varones terminan jugando con ortiga, el agua, serpentina y talco, para continuar con el chacteo y plantamonte donde establezca cada barrio. Se descansa un día para luego realizar el cortamonte al ritmo de las mejores orquestas. La pareja que termine tumbando el monte pasa a ser el padrino para el siguiente año. Y llegamos a la provincia de Jauja para poder conversar un poco más de esta danza tan importante y tan bonita y que también tiene multicolores, justamente para poder ver un poco del vestuario que cada uno de ellos tiene. Muy buenos días, coméntenos qué representa el vestuario que usted tiene. Bueno, es un termo que representa la elegancia del carnaval jaujino y bueno, como implementos más tenemos el sombrero que es de paja y el pañuelo, es en cuanto a lo que es del varón. La dama es la vestimenta más elegante. Justamente, ahora vamos a conversar con la dama. Coméntanos un poquito en qué consiste tu vestimenta. En lo que es el faldellín, la costumbre muy antigua. Luego el monillo, también que está hecho, normalmente antes lo hacían a mano, ¿no? Luego la lliglia, que también usualmente pintaban a mano, lo bordaban, sí. Luego el sombrero que está hecho. El sombrero jaujino que todo el mundo ya es reconocido. Sí, el sombrero es de paja, de paja fina, ¿no? Pintado, que nos identifica con nuestra provincia de Jauja. El día principal será el domingo 1 de marzo con el concurso provincial de carnavales de Jauja, en la que participarán diferentes organizaciones con el estilo del carnaval jaujino y marqueño, así como la batalla de flores, entre otros. A toda la ciudadanía de Jauja, a toda la provincia de Huancayo, Lima, de todos los lugares, vengan a visitar a Jauja para ver el carnaval más elegante de Jauja.